Hola, soy Rebeca y bueno, en el México que vivo hay cero corrupción, todos los gobernantes hacen un excelente trabajo, los gobernantes viven para el pueblo básicamente, y bueno, vaya, nuestro país es una gran potencia mundial, es súper buena en tecnología, es súper buena en educación, la verdad tenemos muchas áreas verdes, cuidamos la ecología, somos ahora una primera potencia y bueno, creo que este México me gusta mucho, mis hijos están disfrutando muchísimo y toda mi familia también la van a disfrutar todo el mundo, es muy padre.